Estamos haciendo, siguiendo con las obras, siempre de granito a granito, porque cuesta mucho. Bueno, en este momento estamos haciendo la parte del gas. O sea, todo lo que sea para la instalación de agua caliente, agua fría, y el gas, que no lo teníamos. Es una obra que también cuesta bastante, y bueno, con los beneficios, gracias a los asociados, a la comunidad de San Carlos, a las zonas que siempre están colaborando con nosotros, seguimos con nuestros proyectos. ¿Cuántos asociados hay actualmente? Bueno, en este momento tenemos 350. ¿Y cuánto es la cuota societaria mensual? Bueno, nosotros al principio del año hicimos una campaña que aquellos que pagaban todo el año eran 100 pesos. Y si no, hay algunos que pagaron en dos veces, también de 50, y si no, son 10 pesos por mes. Y muchos, muchos asociados, que debemos agradecer, colaboraron pagando todo el año. Y entonces con eso nosotros pudimos comprar los aires. Exacto. Necesarios por ahí también para todos los eventos que tienen programados, ¿no? Sí, la verdad que sí, los eventos que nosotros hacemos, tenemos mucha colaboración, que siempre hemos tenido éxitos. Bien, la verdad que a la tercera edad le encanta salir, bailar, estar con los amigos. Este, es una diversión sana que alegra la vida a nuestra edad. Exacto. Y bueno, a raíz de esto también, pensando en este fin de semana que se avecina, ¿tienen un evento planificado? Bueno, el evento que tenemos como todos los meses, hacemos uno por mes a todos los asociados, que es una cena bailable. Y bueno, es sábado 9 de agosto, a las 21 horas, va a haber salamines, pollo patamuslo, asado de cerdo, ensalada tricolor, pan y un postre helado. Este, se va a vender la bebida y torta. Tienen que ir con, munirse de los utensilios, porque nosotros todavía no podemos tenerlos. Y, ¿cuál es el costo? El costo es de 120 pesos a los asocios y 130 pesos a los asocios. Y va a animar Nueva Era. Bien, siempre tiene que haber una animación bailable, porque sabemos que les gusta mucho bailar. Sí, no, la verdad que tenemos, este, siempre, siempre lo hacemos con música, porque a todos, a esta edad, a ustedes van a bailar. Y aquellos que no bailan, van a saborear la comida, y a estar con los amigos, y a disfrutar de ver cómo se divierte la otra gente. Exacto. Porque les encanta bailar. Si hablamos de un promedio de personas que asisten cada vez que ustedes hacen un evento, una cena, estamos hablando de cuánta gente. Y nosotros tenemos más o menos de 150, 170, 200 personas por cena. Por cena. Bueno, siempre que no hace mucho otro acontecimiento donde haya reuniones familiares, que entonces ahí nos achica un poquito el número. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo de reservar las tarjetas? ¿A quién es algún miembro de la comisión? ¿Algún teléfono? Bueno, este, nosotros hacemos siempre un recuento de tarjetas los jueves, pero hasta el viernes aceptamos el encargo de tarjetas. Y los números que te voy a leer ahora para la reserva podría ser el 421-268, el 420-511, el 422-603, 422-040 y 421-954. Cualquiera de las comisiones que tienen para vender, así que... Pueden dirigirse a ellos. Por supuesto.